Señoras y señores, volvimos con otro video más. Y esta vez nos vamos al barrio, al barrio Jacinto Vera, porque viene una murga, una murga de niños, una murga que viene de mi barrio, Jacinto Vera. Vienen del Club Victoria, bajo la dirección de Freddy Morillas, los textos de Carolina Pastorino y Carlos Melgarejo, y los arreglos corales de Álvaro de Nino. Vienen desde ahí, desde el Club Victoria, llega, y adelante Claudia, presentá a Murga, La Descocada. Taller Aries, Bar Luz, La Maraña, a nuestras familias y amigos por estar ahí y dar una mano siempre, al Club Victoria, a Aute, al Parque Capurro, al Club Capurro por abrirnos sus puertas, a nuestros técnicos por enseñarnos y por su paciencia. Nombre del espectáculo, las asambleas. Nuestros componentes son Amaya Echeira, Melina Bacallán, Clara Arosa, Sofía de Armas, Juliana Martínez, Julieta Colma, Paula Giroldi, Rocío Mónico, Belén Serra, Milagro Salvia, Juan Ignacio Morillas, Matilde Lisián, Emilia Marinho, Juliana Echélida, Candelaria Maglioni, Bruno Gutiérrez, Camilo González, Guillermo Romero, Nicolás Pasos, Manuel Díaz, Camilo Valleco, Franco Jiménez, Ignacio Pírez, Mateo González y Sol Morillas. Bien fuerte el aplauso, bombo, platillo y redoblante para recibir Murga, La Descocada. ¡Bien fuerte el aplauso! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Acabo de terminar una gran murga del barrio Jacinto Vera, la descocada, acá en el encuentro del baratoio del carnaval de las promesas 2020-2021. Nos vamos a una pequeña pausa, pero antes les dejo lo que fue la bajada acá. ya cuando se van para afuera la gente de la descocada. Y después se viene parodistas, Toons. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!